Iniciamos con el tema de hoy de la programación neurolingüística, les recuerdo mi nombre Enrique Ayala Díaz y estaremos viendo PNL, modelo de perpetuador del éxito. Por lo regular hemos visto la imagen que le hemos dicho que una parte del iceberg es consciente y otra parte del iceberg es inconsciente. Y ahora le cambió un poquito, le pusimos el iceberg, también se puede traducir como éxito. El éxito de una persona es una pequeña parte, es lo que la gente ve solamente. Sin embargo, la mayor parte para tener éxito es lo que la gente no ve. Replanteándolo a consciente e inconsciente. Por ejemplo, algo de lo que hace el inconsciente y que no se ve mucho es la persistencia. Una persona exitosa es persistente. Una persona exitosa tiene fallos. Una persona exitosa tiene decepción. Una persona exitosa hace sacrificios para llegar a ese éxito. Tiene dedicación para poder tener ese éxito. Tiene un trabajo duro. Es decir, tiene que echarle ahí mucha batalla y trabajar. Sobre todo, tiene buenos hábitos. Y sin embargo, esto es lo único que la gente no se da cuenta. Lo único que ve es la parte de arriba. Dice, esta persona tiene éxito, tiene un buen puesto, tiene mucho dinero, tiene mucha credibilidad, es muy famosa. Sin embargo, solamente es lo que la gente ve y todo esto es lo que no se ve. Y para eso tendremos que decir qué es éxito. Y éxito, según la programación neurolingüística dice, es ser lo que yo quiero ser. Si yo quiero ser médico, entonces eso es mi éxito. Si yo quiero ser médico especialista, ese va a ser mi éxito. Si yo quiero ser ingeniero en sistemas computacionales, ese es mi éxito. Si yo quiero ser enfermera o enfermero, entonces ese será mi éxito. Es decir, el éxito es lo que yo quiero ser. Y en programación neurolingüística dice que hay un éxito que no es éxito. ¿Cómo? Porque si yo estoy sacrificando alguna cosa, como dice, el hecho de alcanzar el éxito no significa pagar un alto precio. Dice, por ejemplo, con tu relación de pareja, en tu salud, en tus relaciones familiares o en tu congruencia personal. Y la programación neurolingüística le llama prosperidad no verdadera que viene relacionado con el éxito no verdadero. Qué significa es alcanzar el éxito, pero perder otra cosa. Por ejemplo, ganamos mucho dinero, pero renuncias a pasar tiempo con tu esposa, con tus hijos o con la familia. Entonces eso no es prosperidad verdadera ni es éxito. Según la programación neurolingüística, para el que está haciendo mucho dinero, sí es su éxito. Ganan mucho dinero, pero no tienes serenidad y paciencia. ¿Qué pasa con las personas que se dedican al narcotráfico? Están, tienen mucho dinero, sin embargo no pueden salir a donde ellos quieren, no pueden darlo a conocer, no pueden presumirlo mucho. Porque pueden ser que los haya en la policía o puede ser que los haya en un grupo contrario y acaben con su vida. Entonces no tienen serenidad ni paz, pero sí ganan mucho dinero. Ganan mucho dinero, pero lo obtienen robando, engañando o mintiendo. Les ofrecen un producto y yo les digo, ah mira esta computadora Acer marca 8 GB de RAM con un procesador Intel. Y esta es la computadora que necesita tu hijo para el kinder o para la primaria. Cuando realmente no se requiere más que un equipo. Y luego todavía le digo, y esta computadora te cuesta 25 mil pesos, cuando en realidad el precio es de 6 mil. Entonces ahí estamos ganando dinero y mintiendo. Estoy abusando de la persona. ¿Qué pasa cuando un médico le manda a hacer exámenes, tras exámenes y otros exámenes? Porque tiene algún convenio con algún laboratorio de que cada persona que le manden le van a dar a él un porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se la manda pasando muchos exámenes. Y vamos a ver el término prosperidad verdadera o éxito verdadero. Esto significa, con la programación neurolingüística, tener absolutamente todo. Tener salud, tener una excelente relación de pareja, tener una excelente relación con los hijos, tener dinero. A veces nos cuesta así como que tener dinero, eso es éxito, porque es que suceden muchas cosas con las situaciones. Sin embargo, recuerden las creencias limitantes en cuanto al dinero. Y todo lo que ustedes se propongan, eso es prosperidad verdadera. Y esto nos va a llevar al camino al éxito, que aquí tenemos humildad, disciplina, apoyo, perseverancia, todo eso que no se ve para poder lograr el éxito. Y para eso voy a, si recuerdan, bueno hay una película que dice que el ser humano está hecho de cinco elementos, que es el agua, el fuego, el aire, la tierra y el amor, o un quinto, un soplo divino, algo así. Y es curioso, ya que cuando uno va, hace rato hablaban de cuando los españoles llegaron a conquistar a los aztecas aquí, a los que llamaron indígenas, que eran unos bárbaros, que porque tenían un conocimiento arcaico, y que el único conocimiento válido era el que traían los españoles. Sin embargo, ese conocimiento era mucho mejor, sin embargo, como eran bárbaros, tenía que ser eliminado, destruyeron muchas edificaciones, mucho conocimiento, lo quitaron. Y cuando nosotros vamos a la escuela, ¿qué sucedería si alguien de prepa llega y le dices que tú estás hecho de agua, fuego, tierra y aire? Entonces, lo rechazaría, diría que es falso. Y para eso voy a hacer un pequeño inter en algunas de las ocasiones que yo anduve buscando la paz interior, el conocimiento, la meditación, la relajación. Y ahí, con los que hacen temazcales, no sé si han escuchado hablar de los temazcales, que es una construcción pequeña donde entran y le prenden fuego a las piedras, calientan unas piedras y las meten así como por un caminito, entran, el que está dirigiendo le echa agua y sale mucho vapor. Y ahí me enseñaron que, y fue donde volví a escuchar otra vez, que aquí están los cuatro elementos del cual estamos compuestos como seres humanos. Y otra vez como que, bueno, a mí no me enseñaron eso en la escuela, a mí me enseñaron otra situación. Y choqué un poquito ahí con ellos. Sin embargo, hasta me contaron una historia que dice cómo surgió esto de los temazcales. Se la voy a contar a ustedes. Cuentan que hace mucho tiempo, por la pradera allá en los indios Lakota de Estados Unidos, bajó del cielo una nube. Y en esa nube venía una mujer en forma de búfalo blanco. Y era una mujer muy hermosa. Los dos guerreros que iban caminando, se detuvieron a verla al ver que venía bajando y al convertirse en el búfalo blanco, en una mujer tan hermosa, uno de los guerreros la deseó como mujer, es decir, la vio con lujuria y inmediatamente quedó calcinado y calcificado y reducido a cenizas. Y la otra, la mujer le dice, quiero que te reúnas con el consejo de ancianos y los traigas a este lugar porque les voy a pasar unos rituales que van a perpetuar y hacer que su tribu sea exitosa y perdure por todos los tiempos. Pues este ya con miedo, pues no le quedó de otra más que ir. Y les dijo, se me apareció una mujer que me dijo esto. Y al siguiente día se reunió el consejo de ancianos y se apareció de nuevo esta mujer, búfalo blanco, una mujer muy hermosa, y les enseñó, les dijo, les voy a dar unos rituales. Entre ellos les dio el ritual del temazcal, que era un ritual de purificación. Y les enseñó ahí muchísimas cosas y entre ellas les dijo, aquí están los cuatro elementos, ya que cuando se calientan el fuego las piedras, pues ahí tenemos que está el fuego. Cuando se le echa agua, se ocupa agua, los que han estado dentro de un temazcal, se ocupa el agua para hacer el procedimiento de echarle el fuego, echarle el agua a las piedras calientes y se convierte en vapor, es decir, en aire. Y está presente la tierra, porque nos dicen que cuando están ahí dentro del temazcal, hacen un camino, está escarbado en el medio donde ponen las piedras, está la tierra, está el ombligo de la tierra y somos parte de la tierra. Y les enseñó ese ritual, les dijo todo el significado, les dijo todo el significado, de hecho, para hacer un temazcal, tiene que tener ocho varas, que al cruzarse se convierten en dieciséis, que ellos dicen que son los dieciséis espíritus que cuidan a la tribu. Y también ellos sabían, les dijo, que eran dieciséis puntos cardinales, que no nada más eran cuatro. Nosotros conocemos el norte, el sur, el este y el oeste. Si lo dividimos un poquito más, noroeste, suroeste, noreste y sureste. Entonces ya como que se hacen un poquito más. Sin embargo, ese conocimiento no contaba con arriba y abajo. Y a la hora de hacer hacia la izquierda y hacia la derecha, noreste, sureste, hay noreste para arriba, noreste para abajo. Y todo un conocimiento que tiene que ver con todo eso. Incluso ahí, se decidían cosas muy importantes como que si se iban a la guerra o no se iban a la guerra, ya porque les enseñó que estando adentro podían estar en un estado superior de conciencia. Y muchas otras cosas. Les dijo que también había una visión de la montaña, que era irse a la montaña, estar sin comer varios días, encerrado en un círculo, e iban a recibir un conocimiento superior. Ahí se decidía cuando un niño quedaba huérfano en la guerra, ahí se decidía qué familia lo iba a tener. Ahí mismo nacían las mujeres y tenían partos. Es decir, les dijo, todo esto está ahí en el Temazcal, el ritual de purificación. ¿Y a qué viene todo esto? Ahorita van a, vamos a ver a qué viene todo eso del Temazcal aquí. Fíjense bien, ahora les cambio. En la universidad, llegamos a la preparatoria y nos dijeron que todo lo que estaba en este planeta, incluso hasta en este universo, incluso nosotros, estaba compuesto por chon. Y todo el mundo sabemos que chon es carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, que nos dan la palabra chon, si la llamamos carbono, H-O-N. ¿Y quién le dijo al profesor, quién se atrevió al profesor a decirle que no era cierto? ¿Qué era falso eso que nos estaban diciendo? Porque ellos, según ellos, hicieron experimentos científicos y nos dijeron, el planeta Tierra está compuesto por tres terceras partes de agua y el cuerpo también está compuesto por tres terceras partes de agua. Y todos dijimos, no, pues es que sí lo hicieron científicos. Y resulta que el sol contiene en su mayoría nitrógeno, es decir, un 90%, 95% del sol está haciendo la combustión interna del nitrógeno. Y sin el sol no podría haber vida en el planeta Tierra, porque para que se genere la atmósfera necesita haber ese calorcito para que las plantas hagan la fotosíntesis, incluso para que se dé la vida, se necesita del sol, o sea que se necesitamos del nitrógeno. Y nos dijeron que tres terceras partes de nuestro planeta estaba formado por agua, que su fórmula es H2O, que H es el hidrógeno, y O es del oxígeno y que se ocupaban dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno para que se mezclaran, ¿sí? Entonces aquí está presente, sin el agua no hubiera vida en este planeta, porque estamos compuestos de agua y toda la vida marina. Entonces aquí está el hidrógeno y el oxígeno. ¿Cómo sabemos que hay oxígeno en el agua? Pues con los pececitos que tienen las branquias, para poder, con sus branquias agarran agua y de ahí agarran oxígeno. Entonces ahí comprobamos que sí hay oxígeno en el agua. Y luego nos dijeron que para datar cualquier cosa se necesitaba hacer una prueba de carbono 14 y que con eso podíamos saber cuántos años tenía un papiro, una piedra o un ser humano, un hueso de ser humano, porque el mismo carbono que existe desde esa época hasta ahorita es el mismo, ¿sí? Y el carbono que creen que es, es la tierra, en donde está la tierra es el carbono. Y todo esto dijimos, es correcto, está bien, ese conocimiento es válido. ¿Y qué diferencia hay entre fuego, agua, viento y tierra? Y nos dijeron que nosotros estábamos hechos de los cuatro elementos. Incluso nos decían que eran cinco elementos los antiguos conocimientos, que faltaba el soplo divino, es decir, que nos da la vida o el alma o el amor o como le quieran llamar, y que en este chón no viene. Nada más está explicando la fórmula química de todos ese conocimiento. Y le vamos a dar un poquito más hacia adelante. Resulta que el número atómico de cada uno tiene un número atómico, es decir, el número de átomos con el que está compuesto el número de cada uno de estos elementos y resulta que traducido en una letra hebrea, hebrea, ¿sí?, y traducido ya ahorita como se pronuncia Yod-He-Ba-Deu, o mejor conocido en la Biblia, o mejor conocido acá en los cristianos, como Jehová. Es decir, que esto viene a ser el nombre de Dios o como dice que en la Biblia que estamos hechos a semejanza de Dios, que los humanos estamos hechos a semejanza de Dios, porque tenemos estos cuatro elementos. Sin embargo, el H del Yod-Ke-Ba-Deu no es uno de estos, es otro elemento. Es decir, Dios está hecho nada más por un pequeño elemento que nos hace falta a los humanos. Y esto significa que nosotros traemos tatuado en todo nuestro código genéctico, en todo nuestro cuerpo, el nombre de Dios y que estamos preparados para el éxito. Es decir, en nuestra misma composición química traemos el éxito tatuado por todos lados y traemos que somos a imagen de semejanza de Dios. ¿Queda claro hasta ahí? Si no queda claro, investiguenlo, empiecen a darle por ahí, porque es un nuevo conocimiento que no lo van a encontrar en ningún libro todavía, es algo nuevo que está formándose en esta parte. Y entonces, volvemos a la curva de la normalidad. Decimos que todo se comporta de esta manera. Si vemos como el eje de las I y diegas, que de aquí para arriba es el éxito, también hay otra línea que es del tiempo. Y entonces, desde nuestro nacimiento, empezamos a recorrer hacia aquel lado, hacia el lado derecho, hacia la línea del tiempo. Y hacia arriba empezamos a tener éxito. Es decir, conforme vamos cumpliendo más años, vamos a sumonir que aquí están 12, 13, 14, 15 años, vamos teniendo éxito, porque vamos creciendo, vámonos desarrollando, y llegamos a una edad, es decir, aquí es cuando estamos recién nacidos, vamos a niños y llegamos a una edad que es en la que estamos más fuertes y somos más capaces de hacer muchas más cosas. Sin embargo, llega un momento en que ese éxito empieza a decaer hasta llegar que vamos envejeciendo y que ya nos duele un poquito más una cosa, otra, nos empiezan a dar enfermedades, hasta que morimos. Aquí está otra aplicación de la pantalla de la campana de Gauss, de cómo se puede explicar esa curva de la normalidad. Y es normal, claro que, volvemos a lo mismo, hay excepciones, hay gente que muere cuando está chico, pero la normalidad es esto, que nazcas, crezcas, seas joven, exitoso y mueras. Eso es lo normal. Vamos a ponerle así. ¿Queda claro hasta ahí lo de la campana de Gauss del éxito con la edad? ¿Sí? Bueno, es muy importante. Quiero que la recuerden porque ahorita la vamos a volver a retomar. Y no solamente es aplicable como seres humanos, como nosotros, entre juventud, desarrollo y muerte, vejez, también es aplicable a todas las civilizaciones. Aquí tenemos un ejemplo de esta civilización, ¿sí? Que llegaron a tener construcciones monumentales, hay incluso que dicen que el callejón de los muertos, incluso ahí llegaban naves y se estacionaban y muchas cosas. Sin embargo, esas son teorías que no están comprobadas. Sin embargo, la grandeza que tuvieron todos estos pueblos es indiscutible. Para poder llegar a hacer una construcción de estas, de hecho, incluso ni en la actualidad se pueden hacer con tanta exactitud y según eso no tenían tecnología para hacer esas construcciones. Sin embargo, llegó el momento en que nadie sabe qué pasó con todos los habitantes de esta civilización. Desapareció, tuvo un gran apogeo, empezaron, tuvieron un gran apogeo y desaparecieron. Otra vez demostrada la curva de la normalidad. Quino ha ido de Egipto, de un gran pueblo que también estuvo la grandeza, sus faraones hicieron las pirámides, hicieron la esfinge, hicieron construcciones grandiosas, llegaron a conquistar todo el Nilo y era un pueblo muy poderoso y ahorita si le preguntan dónde está ese pueblo poderoso, tampoco sabemos, ya desapareció. Si hablamos de los romanos, también tuvieron su época de éxito y murieron. aquí en esta presentación dice la quiebra de Detroit, búsquenla en internet y se darán cuenta que en Estados Unidos se declaró en quiebra toda una ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegó el momento en que esta ciudad era la más exitosa porque ahí se construían los carros de la Dodge, de la Chrysler y la de General Motors, de la Chevrolet. en esta ciudad existían empresas gigantes que llegaba mucha gente a trabajar incluso de afanador y casi casi nada más se ponían en un elevador y la empresa se encargaba de capacitarlo para que pudiera manejar una máquina, la capacitaba para que pudiera manejar otras cosas y incluso algunos de ellos llegaban a ser gerentes porque los mandaban a estudiar porque les convenía a estas grandes empresas tener capital humano capacitado. sin embargo empezaron por ahí a escuchar ay en China están haciendo unos carros que dice que la Toyota que la Mitsubishi cuando les va a pasar algo a nuestras empresas tenemos a General Motors tenemos a la Chrysler tenemos a a todos los vehículos poderosos que no podrían hacer y no hicieron caso y llegaron a esas pequeñas empresas y empezaron a vender mucho más que todos los vehículos de ahí y qué pasó tuvieron que cerrar fábricas tuvieron que reducir personal y toda esta gente se quedó sin trabajo tuvo que emigrar a otras ciudades y ahorita la ciudad de Detroit es una de las ciudades más tranquilas porque no hay tráfico porque hay muchísimas casas desocupadas las rentas son muy baratas ya incluso ni el ayuntamiento ya no pudo con esa sobrecarga de ni recoger la basura ni prestar todos los servicios de agua potable porque ya no había quien pagar impuestos entonces se declaró en quiebra no ha desaparecido todavía sin embargo está agonizando le puede suceder a los servicios de salud en Nayarit algo así tenemos a las empresas de IBM o Hewlett Packard IBM ¿alguien ha visto ya últimamente equipos de cómputo de la marca IBM? ya casi no hay equipos de cómputo de la IBM fue una empresa de computación que inventaron la computadora personal en masa que la empezaron a producir muchísimo y llegó a tener fue la empresa número uno en empleos generados es decir tenía fábricas en China en África en Estados Unidos en Latinoamérica y producían muchísimos equipos de cómputo llegó su ciclo ellos se dieron cuenta esta empresa todavía no desaparece ahorita les voy a decir pero ya no vende equipos de cómputo porque empezaron a salir marcas como Hewlett Packard que desde el garage de su casa empezaron a armar computadoras empezaron a vender computadoras y empezaron a crecer y le empezaron a quitar mercado a IBM que era la dominante empezó a salir Dell, Tochiba Compaq muchísimas otras empresas incluso Hewlett Packard en un inicio solamente construyó vendía computador vendía computadoras y ahora vemos impresoras vemos equipos médicos de Hewlett Packard que no ha visto hay también equipos médicos de Hewlett Packard y vamos a pasar a lo que es la ley de Pareto para poder retomar la campana de Gauss la ley de Pareto nos dice no está al revés esta gráfica parece que este 20% pareciera que fuera el 80% y este 80% pareciera que fuera el 20% sino la ley de Pareto nos dice que un 20% de esfuerzo nos da un 80% de los resultados lo que siempre el doctor Ladewick les ha venido diciendo ¿qué sucedería si yo tengo 100% de la población y solamente me dedico a agarrar el 20% de la población más enferma eso resolvería el 80% de la población de los problemas de salud porque solamente ese 20% que está de la gente enferma es la que está consumiendo todos los recursos o la mayoría de los recursos o es lo que los está dando la mayoría de las enfermedades solamente ese 20% de la población es decir no tengo que aliviar a toda la población solamente tengo que buscar al 20% de las personas que me causan ese ese gran problema y voy a eliminar el 80% de la problemática visto de otra manera si una empresa dice yo al año vendo un millón de pesos si hace un análisis es una ley si está comprobadísima en todos lados si si es una es como la gravedad la gravedad es una ley porque si aviento un cuerpo va a caer al suelo a la misma velocidad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado esto también es una ley y dice que si una empresa entonces tiene un millón unas ventas de un millón de pesos anuales si empieza a ver quién es los que les compran más es decir de esos un millón de pesos quién le consumen 800 mil pesos se van a dar cuenta que es el 20% de sus clientes nada más es decir no son la totalidad de los clientes solamente es un 20% que le consumen o que hacen que venda esos 800 mil pesos y todos los demás le hacen los otros 200 mil pesos que pasen por lo tanto esta ley de pareto hay que tenerla muy en cuenta para lo que vamos a ver adelante y porque también tiene mucho que ver con una presentación que vamos a ver esa tiene que ver en la ley de pareto con el principio 90-10 nada más le cambió el nombre aquí este Stephen Covey dice que fue el que descubrió el principio 90-10 y vamos a ver por qué a qué le llamó él el principio 90-10 que también hizo un libro que se llama los 7 hábitos de la gente altamente exitosas que creo que se lo vamos a poner a disposición y él dice cuál es este principio dice el 10% de la vida está relacionado con lo que te pasa el restante 90% está determinado por la forma en que reaccionas a eso que pasa ¿qué quiere decir esto? nosotros realmente no tenemos el control sobre el 10% de lo que nos sucede no podemos evitar que el automóvil se descomponga que el avión se retrase que nos sorprenda la lluvia que un automovilista pueda obstaculizarnos el tráfico lo cual tirará por la borda todo nuestro plan no tenemos control de este 10% el otro 90% es diferente solamente tú lo determinas ¿cómo? con tu reacción tú no puedes controlar el semáforo en rojo pero puedes controlar tu reacción no dejes que la gente se aproveche de ti tú puedes controlar cómo reaccionas usemos un ejemplo estás desayunando con tu familia tu hija tira una taza de café y salpica tu camisa de trabajo tú no tienes control sobre lo que acaba de pasar lo siguiente que suceda será determinado por tu reacción tú maldices regaña severamente a tu hija por lo que te tiró la taza encima ella rompe a llorar después de la regañada te volteas a tu esposa y la criticas por colocar la taza demasiado cerca de la orilla de la mesa y sigue una batalla verbal tú vociferando vas a cambiarte la camisa cuando regresas encuentras a tu hija demasiado ocupada llorando terminándose el desayuno y alistándose para irse a la escuela ella pierde el autobús tu esposa debe irse inmediatamente para el trabajo tú te apresuras al carro y llevas a tu hija a la escuela debido a que tú ya estás atrasado manejas a 80 kilómetros por hora en una avenida cuya máxima velocidad es de 60 kilómetros por hora después de 15 minutos de retraso y obtener una multa de tráfico por 600 pesos llegas a la escuela tu hija corre a la escuela sin decirte adiós después de llegar a la oficina 20 minutos tarde te das cuenta que se te olvidó el portafolio tu día empezó terrible y parece que se pondrá cada vez peor ansías regresar a casa cuando llegas a tu casa encuentras un pequeño distanciamiento en tu relación con tu esposa y tu hija ¿por qué? todo fue debido a la manera en que reaccionaste esa mañana ¿por qué tuviste un mal día? y vamos a contestar cuatro opciones así como la opción de opción múltiple sin copiar por favor a el café lo causó b tu hija lo causó c el policía lo causó o la d tú lo causaste exactamente la respuesta correcta es la d y sin copiar ciertamente tú no tenías control sobre lo que pasó con el café lo voy a retomar de nuevo ciertamente tú no tenías control sobre lo que pasó con el café fue la forma en cómo reaccionaste esos cinco segundos lo que determinó el cauce de tu mal día te presento lo que debió de haber sucedido va de nuevo la historia el café te salpica tu hija está a punto de llorar entonces tú gentilmente le dices no te preocupes cariño solo necesitas tener más cuidado la próxima vez después de ponerte una camensa limpia y tomar tu portafolios regresas al comedor miras a través de la ventana y ves a tu hija tomando el autobús escolar ella voltea agradecida y te dice adiós con la mano ¿notas la diferencia? dos escenarios diferentes ambos empezaron igual ambos terminaron diferente ¿por qué? tú realmente no tienes un control sobre el 10% de lo que sucede en la vida el otro 90% fue determinado por tu reacción estas son algunas formas de aplicar el principio 90-10 si alguien te dice algo negativo acerca de ti no lo tomes a pecho o lo que hemos enseñado de los cuatro acuerdos evita tomártelo personalmente deja que el ataque caiga como el agua sobre el aceite no dejes que los comentarios negativos te afecten reacciona apropiadamente y no arruinarás tu día una reacción equivocada podría resultar en la pérdida de un amigo ser despedido te puedes estresar etcétera 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 ¿cómo reaccionar si alguien te interrumpe en el tráfico? pierdes tu carácter golpeas sobre el volante maldices te sube la presión ¿a quién le preocupa que llegues 10 segundos tarde al trabajo? ¿por qué dejar que los automóviles te arruinen el viaje? recuerda el principio 90-10 y no te preocupes de eso tú has dicho que perdiste el empleo ¿por qué perder el sueño y ponerte enojado? no funcionará usa el tiempo y la energía que inviertes en tu preocupación para encontrar otro trabajo